Ya se ha llegado la hora, pero vamos a fumar Este es la monta más perra, que ahorita debo de estar Imagínate en un rato, vamos a buscar el mar Ya se ha llegado la posición, pa' los que quieran fumar Sáquenme su chiquito y chompa, para la nota que va Imagínate en un rato, pero vamos a buscar el mar Si te harás de su madre, te vio que era el corazón Te harás lo que le ponía la rima de la ruta Si te harás ojo cerrado, te harás de suerte Pero vamos a buscar el mar ¡Buenos amores con besos! Ahora te robamos aquí, nada vamos a comer También llegaron las gorras, ya saben lo que hacer Hasta no llamar igual a sexo necesito tener Esto que te dice papá, nos quedo junto a jugar Esto que tiene licencia, nada vamos a comprar Ya ven, 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 ven Arriba los barriguados, los que les gusta la cruz Un cereza con tu cara, todo chica por salud Quienes cantar a la voz, pero te lo apeto con Allá va la pica de la cruz